La Asamblea Legislativa aceptó las observaciones al decreto mediante el cual se aprobó el contrato de préstamo y aporte financiero por 26 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Alemania para financiar el programa de adaptación urbana al cambio climático en Centroamérica. Dichos fondos servirán para apoyar a los municipios que más resultaron golpeados por las recientes tormentas Amanda y Cristóbala. Lo que sí estamos modificando es el destino, para lo cual el presidente nos envía una lista de proyectos nuevos que hemos aceptado. La ratificación incluye proyectos que necesitan intervención urgente como la cárcava en la colonia Santa Lucía y en otras zonas del área metropolitana de San Salvador.